de la ciudad de México. El 23 de mayo del 2022, inicio de semana. ¿Cómo le fue de fin de semana? ¿Cómo la pasó? ¿A gusto? ¿Tranquilos? ¡Ay, qué bueno! Hace falta, ¿verdad? Hace falta el descanso también de fin de semana y tener otro tipo de actividades también. A ver qué dice el Weather Channel, una temperatura agradable en esta ciudad minera. Estaba viendo que allá en Hermosillo el pronóstico es de que lleguen hoy a los 45 grados. ¡Ven nomás! Aquí estamos en ese momento a una temperatura de 26 grados centígrados. Vamos a tener una máxima de 28 y tuvimos una mínima de 11. ¡Muy agradable! Todo, todo abajo de 30 está bien aquí en Cananea. ¡Pues qué gusto! ¿Cómo la pasó el fin de semana? ¿Cómo la pasaste, Jair, el fin de semana? ¡Ay, yo me la pasé en mi casa excelente haciendo tareas! ¡A gusto! ¡Lo de siempre! ¡Tarea y talacha! ¡Tarea y talacha! ¡Lo único que se puede hacer! ¡Eso es todo, eso es todo! Oye, bueno, vamos con nuestras plataformas digitales y con nuestras líneas telefónicas. Claro que sí, el número en WhatsApp es el 645-304-05501 y el número en cabina es el 645-101-2833. Y en las redes sociales nos pueden encontrar en YouTube como El Mineral TV Cananea, en Facebook como elmineral.com.mx, en Twitter como elmineral.com.mx, en Instagram como ororadio107.3fm, el Facebook de Ororadio como Ororadio y en la aplicación que tenemos en la Play Store como Ororadio de Yasmín Islas. Pues ahí está, para que usted esté bien informado 247-365 y por supuesto para que esté en contacto con nosotros si desea hacernos llegar algún mensaje, alguna petición, algo que esté ocurriendo ahí en su colonia, en su barrio. Bueno, ya son las 12 con 7 minutos ahorita, sí, las 12 con 7, empezamos tardecito pero con muchas ganas, ¿no? Como dice un tarde pero sin sueño, ¿no? La verdad que muy contentos de estar aquí con ustedes después de un fin de semana de relax, a gusto. ¿Fueron al desayuno ayer, muchachos? ¿A que no se levantaron? No me levantaste ni yo. Yo tampoco. ¿Tú, Miranda, fuiste? ¿Que no eres el coordinador y presidente y todo y de la chamaca? No fuimos, nos quedamos dormidos. Es que mire, los que trabajamos toda la semana y el ritmo de trabajo que llevamos, este, la verdad. Híjole, el domingo es el único día de descanso que tenemos y pues no fuimos al desayuno, no fue que nos quedamos dormidos. Y les mandé un mensaje ahí como a las 10 de la mañana, los muchachos van a ir. Nadie me contestó y dije otros 5 minutos y le seguí para adelante y era hasta las 11, nomás de 9 a 11. No, dije, ya no alcanzo a bañarme, cambiarme, irme. Aquí me hago unos huevitos en la casa. Dije, ni modo, pues, ¿cómo les habrá ido? ¿No te dijeron? A ver, ¿cómo les fue ahí en el desayuno? Si nos está oyendo ahí, Gila, ¿cómo les fue el desayuno que hicieron los del Club de Leones con estas actividades próximas a la Feria del Cobre? Bueno, vámonos con la información cuando son las 12 con 9 minutos. Mire, híjole, esta nota que me encontré aquí y dije, la voy a compartir con ustedes, no para que nos asustemos, pero sí para tener precaución. Allá en Puebla se hace pasar por un ejecutivo ahí, un personaje, un ejecutivo de banco, y roba más de 100 mil pesos a un cliente. Lo detuvieron, pero mire, le leo la información, dice, La Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió y obtuvo vinculación a proceso de Enrique Alán, de 33 años de edad, presunto responsable del delito específico. De acuerdo con la denuncia, el 30 de junio de 2019, la víctima acudió a un cajero automático en la colonia San Francisco, allá en la ciudad de Puebla, donde su tarjeta quedó retenida. Híjole, qué coraje, ¿verdad? Imagínate, los vándalos ahora se las gastan, pero solo los dice en el lugar. Se encontraba un anuncio para reportar la retención de tarjeta, razón por la que se comunicó al número indicado. Haga de cuenta que usted aquí va al cajero, introduce su tarjeta, se queda retenida su tarjeta, y hay un teléfono al cual marquen ahí, marcó ese número de teléfono y el estafador le pidió los datos, mire lo que hizo. El presunto responsable, ahora todo el mundo es presunto, acuérdese que así son las nuevas leyes hasta que se demuestre lo contrario. El presunto responsable contestó la línea bajo el engaño de ser un ejecutivo del banco, solicitó al denunciante diversos datos, entre ellos su NIP, su número de NIP, y le aseguró que su tarjeta ya había sido cancelada. Al acudir a una sucursal bancaria, el afectado fue informado que su tarjeta seguía activa y que reflejaba varios cargos por un monto de 116 mil 432 pesos. Imagínate, bueno, primero para que tengas los 116 mil pesos, ¿no? Imagínate, primero para que los tengas y luego que te los roben de tu cuenta. Nada más, nada más como dato curioso, ¿no? Para, para estar, este, no le ha pasado a ustedes que viajan a algún lado y se le queda retenida ahí su tarjeta y como andan fuera de su ciudad de origen, pues nos hacemos bolas y luego no sabemos ni qué hacer, pues así se las gastan. En otras partes, ¿no? Aquí en Canarias, afortunadamente, no ha pasado, ¿eh? Y esperemos que no pase. Y esperemos que no pase, exactamente. Pero para cuando salimos, ay, voy a apagar el abaniquito porque ya, ya me dio frío aquí con el abaniquito. Perdón. Ay, sí está frillito. Bueno, y la cuestión es que cuando salimos a otros lugares, pues hay que cuidar también. Hay que cuidarnos cuando vamos a los cajeros. Y lo curioso aquí que los cajeros siempre tienen cámaras y que no se hayan dado cuenta de que un fulano fue y puso ahí su número telefónico y hizo todo, ¿no? Afortunadamente lo detuvieron, afortunadamente, pero bueno, el mal rato ni quién se lo quite. Y ahora para que le regresen su dinero, a ver cómo va a estar ahí con lo del seguro del banco este. Bueno, ya son las doce con doce minutos. Mire, en más información, ¿se acuerdan que la semana pasada platicábamos del fondo minero? Del fondo minero que ya no tenemos en Cananea, que ya no tienen los pueblos mineros. Bueno, vamos a leer esta información que viene en el periódico, en el diario digital, elmineral.com.mx. Dice, CTM pide regreso de fondo minero. Sonoro hubiera recibido cuatro mil millones de pesos este año. Ufa. Dice, ¿cómo nos serviría ese recurso para pavimentación, para todas las necesidades que tiene el municipio? Dice, desde la creación del fondo minero en el dos mil catorce, el impuesto aplicado a las empresas dedicadas a explotar la tierra para la extracción de minerales, tenía el objetivo de destinar estos recursos extraordinarios a elevar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades donde se realiza la actividad minera. Esa era en primera instancia, que como se extraen los minerales, que pudiera regresársele a las ciudades donde se explota el mineral, algo de beneficio y de alguna forma, ¿no?, se le regresara algún beneficio. Pues no, ya nos lo quitaron y ahora resulta que se reparte en todo el país. Y aquí, viendo como el chinito y teniendo todas las necesidades que tenemos. En un principio, antes de que lo quitaran, el fondo minero era precisamente para elevar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades donde se realiza la actividad minera. Dice la nota, ante el aumento del precio en el cobre a nivel internacional, el líder de la CTM, el licenciado Javier Villarreal, calculó que este año fiscal Sonora hubiera recibido alrededor de cuatro mil millones de pesos a los que habría que agregarles los pasados años, que no se ha podido disponer del fondo minero. Oye, sí, aquí en Cananea tenemos pendiente, antes de que se eliminara el fondo minero, creo que fue en el dos mil diecinueve, si mal no recuerdo, quedó pendiente el del dos mil dieciocho. Sí irá a llegar, no irá a llegar. Hasta donde sé, es que sí va a llegar el fondo minero del dos mil dieciocho y que ya había proyectos. Entonces, mire, lo que pasa es que el fondo minero tienen que enviar los proyectos para poder hacer la solicitud del fondo minero. Creo que ya estaba todo dado, no sé cómo va a estar la jugada, cuándo vaya a llegar o cómo va a estar, pero es un tema sumamente importante este del fondo minero. Bueno, fondo minero desaparecido. Tenemos en la línea telefónica, en otros temas, ahorita vamos a seguir hablando de lo del fondo minero. En la línea telefónica, Lorena Valles es directora general de DIF Sonora y con un interesante, muy interesante programa de proyectos productivos y estímulos económicos. Lorena, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Yasmin, buenas tardes. Igualmente, un gusto para mí saludarte y, por supuesto, saludar a todo tu auditorio. Y sí, muy contentos de poder compartir contigo esta información sobre la convocatoria de proyectos productivos y estímulos económicos para personas con discapacidad. ¿Cómo va a funcionar? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cómo pueden acceder? Mira, la convocatoria ya está abierta desde el 25 de abril, cierra este próximo 27 de mayo y tiene dos modalidades. Una que tiene que ver con los proyectos productivos. Son requisitos muy, muy mínimos. En el caso de proyectos productivos, puede ser cualquier miembro de la familia, el que viva con alguna discapacidad, niño, niña, adolescente, mamá o papá, puede incorporarse a este programa de proyectos productivos que pueden ser muy, muy variados. Como tú sabes, la elaboración de algún alimento, hot dogs, pizza, elaboración a veces de chorizo, taller de costura, taller de herrería, en fin, todo este tipo de proyectos que pueden generar opciones de autoempleo y un recurso adicional para la economía familiar. El único requisito fundamental en el caso de las dos modalidades es contar con la tarjeta nacional de discapacidad, que esa puede tramitarse a través de DIF. O bien, hay muchas personas que ya cuentan con ella. Y la otra modalidad es la de estímulos económicos. Esta tiene que ver con un recurso económico en una sola exhibición para alguna necesidad específica. Y hay varias modalidades, te platico rapidito. Sí. El estímulo de atención temprana, que va de cero a seis años. El estímulo educativo de nivel básico a nivel superior. El estímulo deportivo para aquellas personas con discapacidad que practican algún deporte adaptado. Y también el de capacitación laboral. Muchas veces, accesando algún curso, alguna acreditación, las personas con discapacidad pueden buscar un espacio en el mercado laboral. Para ello también hay un apoyo. Y finalmente, un estímulo que a mí me parece muy importante es el especial. Es para aquellas personas que por su condición no pueden llevar a cabo ninguna actividad educativa, ni deportiva, ni laboral. Así es que estamos considerando todos los tipos de discapacidad, prácticamente todas las edades. Y bueno, pues la invitación es a que antes del 27 de mayo puedan registrarse. La convocatoria está publicada en la página de Diff Sonora, en las redes sociales de Diff Sonora. Y quisiera poner a disposición un teléfono. Por favor, sí. 6-6-2-2-10-83-40, para que cualquier persona que tenga alguna duda pueda llamar ese número. Y también importante decirlo, se pueden comunicar a su Diff municipal. Ah, excelente. También en cada localidad van a tener acceso. Y 6-6-2-2-10-83-40, como fecha hasta el 27 de mayo. Y montos, requisitos, ¿cuáles serían? Bueno, los requisitos en general son los que te comentaba. Ok. La discapacidad, en algunos casos van a requerir... ¿Ese fondo perdido o tendrían que regresar el recurso? ¿Cómo lo manejan? En el caso de proyectos productivos, fíjate que es un año en comodato. Ok. Y una vez que se culmina ese proceso, ya se hace entrega. Lo único que queremos es acompañar en este año con capacitaciones, visitas, llamadas, para estar muy al pendiente de que el proyecto va avanzando. Y una vez culminado ese proceso, se hace entrega de manera directa al beneficiario. En el caso de estímulo económico, es así como tú lo mencionas, es un apoyo. Es un apoyo, no se tiene que regresar. Ok. Esas son las dos modalidades. Y finalmente, te comento, bueno, son requisitos muy sencillos. La tarjeta de discapacidad, comprobante de domicilio, en algunos casos el comprobante del centro de rehabilitación donde acude, o la escuela donde acude. Son, de verdad, requisitos mínimos, porque lo que queremos es que más y más personas puedan beneficiarse. Este año, en comparación de 2021, logramos duplicar la cantidad de recursos. Hoy tenemos nueve millones cuatrocientos mil pesos disponibles para poder atender a más de dos mil personas en el estado. Así es de que hoy nos da mucho gusto que esta información pueda llegar a Canané, a todos sus alrededores. Sabemos que a través de tu radio, que es muy escuchada ya, pues llegamos a muchas familias que pueden accesar a este y otros programas que tiene Bill Sonora. Pues qué maravilla, Lorena, excelente de trabajo el que se está realizando de voltear a ver también a los que más necesitan. Muchas gracias, pues estamos, para eso ha sido la instrucción del gobernador Alfonso Brasso, siempre velar por quienes más lo necesiten, y estamos listos para en esta semana seguir recibiendo solicitudes y lograr que más y más familias puedan resultar beneficiarias de todos los programas del gobierno del estado, en el caso particular los que nos corresponden a través del Bill Sonora. Perfecto, muchas gracias, gracias por atender la llamada, buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues ahí está Lorena Valles, directora general de DIF Sonora, es un excelente programa, hay que aprovecharlo, ya escuchó en las diferentes modalidades. Vamos más adelante también a tratar de entrevistar a licenciado Joaquín Díaz, a ver cómo han ido aterrizando el proyecto, el programa aquí, para que puedan acceder a los proyectos productivos y a los estímulos económicos, si ya aquí ha acudido alguien o no se habían enterado, o pues se están enterando en este momento, también en todos los municipios aledaños que tenemos aquí a Cananea y que nos están escuchando a través de Oro Radio, o bien a través de las redes sociales, tanto en NACO, acá en los municipios de la Sierra, que nos estén escuchando, en cada localidad pueden acudir al DIF municipal y ahí les estarán solicitando la documentación y para que puedan acceder. Oye, excelente, excelente, yo me acuerdo, si mal no recuerdo, el año pasado o el antepasado, hicieron entrega de un carrito de hot dogs, no recuerdo si es con este programa, pero bueno, sería bueno preguntarle ahí al licenciado Joaquín Díaz, director de DIF municipal, para que nos dijera si ya hay solicitudes, nueve millones cuatrocientos mil pesos como fondo para este rubro, a todo dar, me parece muy bien que estén volteando también a todos los municipios de acá de Cananea, de la región de la sierra, para precisamente que camine, que camine en beneficio, no solamente, mire, ya ve que todas las ayudas se concentran siempre allá en la capital, por ejemplo, las ayudas en la capital de la República, en la Ciudad de México, ahí es donde se mueve el tejimaneje, ¿no? O en Hermosillo también, todos, este, el tejimaneje y los pueblos aledaños, pues quedamos como el chinito viendo, ahora no, en esta administración estatal se está volteando a ver a todos los municipios y corriendo la voz, informando precisamente para tener acceso a todos los programas y que sean beneficiarios los más posibles familias que están en esta situación. Bueno, ahí estábamos con lo del fondo minero, regresamos con este tema del fondo minero que íbamos a recibir, estuviéramos recibiendo cuatro mil millones de pesos y tengo entendido, bueno, que dice el líder de la CTM, Javier Villarreal, el licenciado Javier Villarreal, que hubiéramos recibido cuatro mil millones en nada más en lo que es el veinte, veintidós, no sé si correspondería el veinte, veintiuno, pero sería diecinueve, veinte, veintiuno, sí, sería el veintiuno, y el dieciocho, mire qué importante, el año dos mil dieciocho quedó pendiente, o sea, la ley no la pueden hacer retroactiva, es decir, si mal no recuerdo, a partir del dos mil diecinueve quedó anulado esto del fondo minero, dos mil diecinueve fue, habrá que ver ahí, no recuerdo bien, que se aplicó todos los fideicomisos, todos los fondos y demás que se eliminaron, pero sí quedó pendiente el fondo minero del dos mil dieciocho, y ese todavía está pendiente de que se reciba, en todo el estado, no nada más aquí en Cananea, en todo el estado, habrá que ver qué va a pasar con ese fondo minero, y ver también destinado cuáles obras y cómo y qué, sería muy interesante, voy a tratar de investigar este tema del fondo minero del dos mil dieciocho, a ver, a ver por dónde, a ver por dónde le podemos entrar, si se va a bajar, si no se va a bajar, si hay proyectos, porque ya les comentaba que inicialmente para que puedan bajar el fondo minero, en este caso el del dos mil dieciocho, ahorita ya no existe, en este caso el que quedó pendiente del dos mil dieciocho, ver qué obras, porque se tienen que meter proyectos para que puedan bajar el recurso, vamos a ver, vamos a ver con ese asunto, bueno, en otros temas, ah, mira, la directora de la secundaria Mártires, María Elena Arellano, nos comenta que no se pudieron hacer festejos del día del estudiante, pero alumno, hoy es el día del estudiante, ¿verdad? Un saludo, una felicitación a todos los estudiantes, no se vuelvan locos, muchachos, en la festejancia, ¿no?, en festejar, dice María, la maestra María Elena Arellano, nos comenta que no se pudieron hacer festejos del día del estudiante, pero alumnos del tercer año optaron por hacer cosas diferentes para salir de la rutina, y cambiaron las festividades del día del estudiante por vestimentas creativas, a ver, vamos a escuchar esta información. Haz de cuenta que nada más los jovencitos de terceros sobre todo fueron los que tuvieron la idea y nos propusieron de una manera, tú sabes, con cuidados y todo de acuerdo a lo de la pandemia, y ellos propusieron, por ejemplo, que el 16, venir vestidos de una manera, empezamos el 16, entonces 16, 17, 18 y 19 de mayo, hoy se termina, mañana, pues no, no vamos a tener ya ninguna actividad, este, hoy lo único que trajeron fue, por ejemplo, 16, lunes y miércoles, lunes y martes, perdón, este, jueves fue traer sus útiles en cajas, en bolsas, menos en mochila, y luego el miércoles y jueves, pues, ellos decidieron, este, venir vestidos de vaqueros. Es todo, ¿no? No hubo actividades de, de fiesta, de nada, porque, pues, no, no lo tenemos autorizado, además, tenemos muchísimos alumnos, y, porque es muy grande la escuela, ¿verdad? Pero, sí, vamos a tener, este, para ahora, para la, la, el cierre del ciclo, pues, vamos a tratar de hacerles una breve ceremonia, y, para ese, para el cierre del ciclo, en esa ceremonia, pues, si ellos quieren, tienen la idea, y me están haciendo la petición, que quieren sacar reyes del, de la generación. Así que, todo estuvo muy tranquilo, porque, pues, ellos, este, entendieron, ¿verdad?, que no se puede todavía empezar con las fiestas. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Oye, qué padre, qué padre, muy bien los muchachos ahí, pues, por, por los propios protocolos y demás, más vale cuidarnos, que no se pudieron hacer actividades del día del estudiante, pero, eh, vimos las vestimentas muy creativas, de los muchachos, qué padre, porque, mire, cuando estamos chiquitos en el kinder, y en el, en la primaria, pues, que, que el baile, que la fiesta del día del estudiante, que el día del niño, y nos vestimos ahí, pero ya cuando vamos creciendo, pues, como que ya, ya no nos gusta, y ahora se vistieron que de vaqueros, y de adelitas, y muy padre, la verdad. Dice, a ver, qué nos dice el gobierno municipal de Cananea, nos mandan boletín aquí, muy activo, se mantiene el comité de compromiso, quienes desde temprana hora, se han dedicado a limpiar la salida, en la carretera Cananea, Agua Prieta, el comité estará presente, en distintos puntos de la ciudad, así que si usted los ve, no dude, en integrarse a la limpieza, ándale, chamacos, vámonos a limpiar, así, juntos, tendremos una ciudad más limpia, de igual forma, invitamos a todos, a mantener limpio, el frente de su casa, y a cuidar, ah, sí, yo me uno a esta, a esta actividad, mire, por lo menos, el exterior de nuestra casa, digo, el interior también, ¿no? pero por lo menos, lo que podemos aportar, en comunidad, no solamente, en nuestra familia, y en nuestro hogar, es limpiando nuestra, el patio de nuestra casa, que quede bonito, aunque, aunque no tengo una casa, así, súper guau, pero es su casa, que esté bonita, que esté limpia, a ver, ¿qué más dice aquí, el ayuntamiento, gobierno municipal de Cananía, ¿sabes qué se conmemora, en México, el día del estudiante, el 23 de mayo, a diferencia, de otros países, que lo conmemoran, el mes de septiembre, es importante conocer, la historia, detrás de esta fecha, dice el boletín, que nos envía, el ayuntamiento de Cananía, en México, se declaró, el 23 de mayo, como día del estudiante, en conmemoración, al movimiento estudiantil, de 1929, mismo, que se llevó, a las entonces universidad, a la entonces universidad nacional, a adquirir su autonomía, este movimiento, se dio debido, a que en aquel entonces, la universidad nacional, no contaba con autonomía, pues la conformación, de su organización interna, como la designación, del rector, por ejemplo, debía ser nombrado, por el presidente de México, además, de que el ministro, de instrucción, instrucción pública, instrucción pública, era el jefe, de la universidad, fueron los propios, alumnos, quienes solicitaron, que se reconociera, el 23 de mayo, como el día del estudiante, por supuesto, en honor, a los alumnos, que resultaron heridos, durante la lucha, por la autonomía, de la universidad, reclamaron, además, que la plaza, Santo Domingo, de la ciudad de México, fuera llamada, plaza 23 de mayo, o plaza del estudiante, la información, que nos llega, desde el gobierno municipal, de Cananea, nos hablaban ahorita, para comentarnos, que no les han llegado, las tarjetas, del banco, a las personas, que hicieron su solicitud, de lo del apoyo solidario, que son los mineros retirados, que si sabíamos algo al respecto, no sabemos ahorita, con mucho gusto preguntamos, pero, lo que si no nos dijeron, es que si era del grupo, de los mineros retirados, de los que tienen servicio médico, los que tienen servicio médico, pues ya están palomeados, se supone, si es que no les solicitaron, ningún otro documento, a través de su celular, el celular, el que dieron, cuando se dieron de alta, o el correo electrónico, que se dieron de alta, cuando se inscribieron, ahí en la página, no sé si sea de ese grupo, porque los otros grupos, que del 2008, 2009, 2010, de esos, si todavía no se sabe, absolutamente nada, de si van a tener acceso, a este apoyo, o solidario, no ha respondido, el gobierno federal, pero los de la tarjeta, del banco, que son del grupo, de los que si tienen servicio médico, y ya están incluidos, en los beneficiarios, de los 1500, de mineros retirados, pues vamos a preguntar, que si cuando, cuando va a llegar, bueno, vámonos con, patrocinadores, Jair, adelante por favor, vamos a agradecerle, rapidísimo, a Taquería del Estadio, que es otro rollo, donde cuentan con tacos de asada, a adoba de tripa, además de los burros, percherones, caramelos, lorenzas, quesadillas y nachos, y con un menú, de lo más delicioso, Pecaría del Otro, rollo está ubicado, en el estacionamiento, del Estadio Mártires, de 1906, y carretera cananea, Bacuachi, pasando la comandancia, está abierto, de lunes a domingo, de 5 de la tarde, hasta las 4 de la mañana, y vamos con el granero, que se pone tus órdenes, para todo tipo de eventos, ya sea para bodas, quinceañeras, bautizos, piñatas, etcétera, en el granero, también rentan, la palapa con asador, para que disfrutes, con caballos de alta escuela, como Frisón Español y Azteca, están ubicados, en kilómetros 69, pasando elegidos a pati, para hacer tus reservaciones, puedes comunicarte, al 66, 23, 65, 24, 27, y los puedes seguir, en sus redes sociales, como en Facebook, como el granero, y en Instagram, como elgranero.mx, y vamos con tortas del nano, las tortas más reportadas, de la ciudad, tienen las tradicionales, de jamón con queso, pierna mixta, milanesa y de pechuga, y sus especialidades, la de carne asada, la torta, la chilanga, cubana, la mariachi y suprema, todas acompañadas, de papas a la francesa, y por si fuera poco, prueba su variado, menú de hamburguesas, puedes preguntar, por ellas, y la bebida de tu predilección, están ubicados, frente a la estación, del ferrocarril, donde se unen, la Sinaloa, y campos mineros, en la mera esquina, o bien, pide la domicilio, marcando el 6, 45, 33, 1, 83, 19, y abren de 10 de la mañana, a 10 de la noche, y descansan los miércoles, Tortas El Nano, te esperan con las tortas, más reportadas de la ciudad, que rico, que rico, a ver, muchísimas gracias, a todos nuestros patrocinadores, agradecemos, a Panadería El Gran Vanés, al Pico Dulce, a Taquería La Pasadita, ay, mira, la pura hora de la comida, ¿verdad? La pura hora, agradecemos también, a Taquería El Estadio, que es otro rollo, a El Granero, a Tortas El Nano, a Luces, y o, a Fumitécnica Cananía, a Paquete Llegue Express, a Hot Dogs La Familia, a Nuevo Casa Lugo, a Soldadura Rodríguez, y a Boutique Algo Bello Pal Muñeco, ¿qué se te antoja de todo? ¿Todo? ¿Todo? Ay, qué rico, mira, no, pues, de entradita, de entradita, un pan dulce, se me antoja, ahorita, 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 está hora para remojarlo así con mi cafecito, una torta, están deliciosas, te dije, ¿verdad? que ya las probé, mira, se me hizo la mariachi, ¿cuál es esa de mariachi? ¿qué dice? Biachi tiene carne asada, queso asadero y blanco, chorizo, tomate, aguacate, cebolla y jarapeña. Ay, qué rico, bueno, el chorizo y yo no comulgamos muy bien, todo está muy bien, pero sin chorizo. Mi gastritis no, no la acepta. Francisco Ortega, Francisco Ortega, del Club de Leones, qué gusto saludarte, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Yasmín, muchas gracias, gracias a Dios, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, iniciando con toda la energía, oye, que nos quedamos dormidos ayer, esto, chamaco, no lo puede levantar, ¿cómo les fue en el desayuno? nos fue muy bien, nos fue muy bien, Yasmín, gracias a Dios, todo estuvo muy ordenado, este, la comida, todo el desayuno, riquísimo, preparado por cada una de las candidatas, tuvimos, pues, 200 gente desayunando en distintos horarios, pero excelente nos fue. ¡Qué rico! de las chicas. Oye, y este, tomaron fotografías y todo para subir algo a redes, ahí de cómo les fue, porque no, claro que sí, chamacos que se quedaron dormidos, y no podía faltar la fotografía, claro que se las compartimos con mucho gusto. Perfecto, muy bien, oye, qué bueno que les fue, maravilla, qué bueno que les fue, súper bien, porque, la verdad que hacer actividades, integrarnos después de la pandemia, es ya empezar a ver la vida con, de otra forma. De otra forma, sí, eso estuvo con los cuidados que debemos. Claro. Pero, estamos muy contentos porque hubo, hubo una respuesta de la gente, y mucha sinergia, con los equipos de las candidatas a reina de la Feria del Cobra. Padrísimo, muy bien, pues qué bueno que les fue, muy bien, muchas felicidades, un fuerte abrazo, y te agradezco mucho que nos hayas contestado la llamada, y esperamos ahí las fotografías para subir algo a redes. Claro que sí, y un abrazo para ustedes también, un saludo para el noticiero, y para todo el auditorio. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo. Oye, a ver de nuestros radioescuchas, ¿quiénes fueron al desayuno que nos hable? Oye, Dorita, ¿cómo le fue a Dorita? Híjole, Dorita, el viernes nos habló, y que quiero ser seis boletos, nos dijo. Ay, ¿cómo que seis boletos? A ver, ahorita le marcas a Dorita, a ver cómo le fue, porque dijo que iba a llevar, a ver si ella sí se levantó, mijito. A ver, aquí déjame, Dorita, Dorita, verán, mijito, a ver, Dora, aquí está, a ver si te contesta, y a ver si le gustó el desayuno, y qué tal estuvo, que si quieres salir al aire, dile, qué rico, a ver, Yair, ahora sí, explícame, te quedaste dormido el domingo, o sea, ayer, como si fuera hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, no, sí me quedé dormido, porque el sábado me puse a hacer, pues, algunas tareas, ¿no? Sí. Que tenía pendientes de la escuela, y me acosté muy tarde, y me quedé dormido, y dije, no. Mira, yo. Cuando vi el mensaje, ya eran las once y pasadas. Sí, les dije, les mandé mensaje a los muchachos, y les dije, entonces, ¿qué? Vamos a ir. No contestó nadie, dio señales de humo, dije, bueno, si de aquí en la mañana contestan, pues, nos vamos, ¿no? Y este, y en la mañana, vi a esos nueve de la mañana, no contestan. Ah, porque puse el despertador a las nueve de la mañana, ¿no? En domingo, que para mí es madrugar de edad. Es que la verdad, no sabe el ritmo de vida que llevamos, ¿no, Jair? Está, está difícil, ¿no? Hay que decirlo. Sí, está pesadito, pero sin llorar. Sin llorar, claro, y aquí nos vemos el lunes también. Sí. Que nos levantamos todas las mañanas, con el dolor del mundo de dejar la cama, ¿no? No, yo ya en tres semanas no, la verdad que yo me programo para descansar un solo día. No alcanzó boletos. No alcanzó boletos. ¿Y no fue? No. Le hubiéramos dado los boletos de nosotros, ¿ves? Sí, dice que se los dio a la cama, que sí que ya se organizaron, y que no se desayunó. Pero, ¿cómo que lo tuvieron que hacer ahí en su casa, porque no alcanzó boletos? Ay, chamacos, muy mal, muy mal lo hicimos, nos voy a regañar solitos, nos voy a... ¡Qué bárbaro! Mira, pues que no alcanzaron los boletos de tanta gente, que quiso oír, ¡ah, qué bárbaro! Bueno, vámonos con música. Aquí se traemos ahorita una canción, una melodía muy buena que nos recomendó aquí nuestro compañero Oscar. Ajá. La canción se llama Cariñito, vamos con algo de información. Cariñito, es un sencillo de cumbia peruana, escrito por el compositor limeño Ángel Aníbal Rosado, en 1979, e interpretado por primera vez por la agrupación Los Hijos del Sol, versionada por distintas agrupaciones internacionales en diferentes estilos musicales. Es una de las canciones más conocidas de la cumbia peruana y la cumbia en general. Pero vamos a escuchar esta melodía con una versión de Lila Downs, se llama, pues, Cariñito, no está muy buena la canción para ponerse a bailar, una buena cumbia. ¡Órale! Fíjate que yo en alguna ocasión hace como 20 años o trabajaba en México, entrevisté a Lila Downs, tiene un talento extraordinario, la verdad, es extraordinaria cantante, se apodera del escenario, impresionante. Bueno, vamos a escuchar algo de música a través de Oro Radio, y nos vamos con algunas notas y algunos reportajes a través del Facebook del Mineral.com.mx. ¡No se vaya! Gracias por acompañarnos. ¡Regresamos! Son 119 años del edificio de la cárcel de Canalea, hoy antigua cárcel de Canalea. Como museo son 42 años, porque es de 1980 a 2022. Y ahora es festejando el pasado día internacional de los museos, y el 18 de mayo, estamos haciendo unas representaciones muy dinámicas. Por ejemplo, de una de las celdas sale un preso de 1910, te cuenta su historia, te dice su nombre, te habla sobre la sala, y ya pues se enriquece más este recinto, porque ya te das cuenta quiénes estuvieron y en qué años estuvieron encarcelados aquí. Estuvieron prisioneros en esta cárcel, entonces en la mañana tuvimos una representación para niños de primaria, y pues estuvieron varios preciosos contando su historia. Yo soy María Vega, hija de Guadalupe Vega y María Vega, natural del Fuerte Sinaloa. Fui declarada bien presa en 1910, que es que por abuso de confianza. Bueno, pues si robé, pues ya no lo vuelvo a hacer. Mi espíritu aún sigue aquí. Soy María Flores, hija de Eugenio Domínguez y Petra Flores, natural de Mazatlán. Fui declarada bien presa en noviembre de 1910, que porque me robó un fonograma. ¿Ustedes creen? Yo quería escuchar música en mi casita, y mi espíritu aún sigue aquí. Son jóvenes de la preparatoría de las alucárdenas que hicieron la representación de esos hombres y mujeres que estuvieron recolvidos aquí en 1910. Por ejemplo, María Vega, que fue acusada de abuso, de confianza, de robarse algo. O, por ejemplo, esta Petra María Flores, perdón, hija de Petra Flores e Eugenio Domínguez, que por lo visto, pues no estaba reconocida por su padre, pero no sé si lo mencionaba. Y pues ella es algo de un fonógrafo. Entonces, cuenta ella su historia. Y así, sucesivamente, van saliendo presos de algunas de las alas que van contando su historia, de por qué hay un estado en este lugar, y te dan una explicación de la sala. Eso es un recorrido más dinámico. Pues mira, aquí tenemos el equipo de Rayos X, que fue el primero en el estado de soborro. Tenemos, pues todo este morgerio que ves que estuvo en el hospital del Rojoquillo, en la planta alta, que era donde estaban recolvidas las mujeres, si ya hubo un museo, pues está la protectora de cheques, está la fumeadora, herramientas de la minera. Hay muchísima museografía antigua que vale la pena venir a ver. Sobre la historia, queremos conocerla bien, queremos interesarnos por nuestra historia, por los orígenes de nuestra tierra, de nuestro mineral. Aquí yo me doy cuenta, pues, de tanta gente de otras partes, ¿cómo se puede comprobar que canalea para el 1902-1903, que fue cuando abre sus muestras? Ay, qué bárbaro, ¿no? De lo que se entera uno, de lo que se entera uno, fíjate que está circulando ahí información que acá en México, pues no, no se le busca de nada, ni se le busca absolutamente nada, Claudia Pavlovich, pero que allá en Barcelona, donde es embajadora, que ya han empezado a ver movimientos para que la quiten. A ver en qué para ese asunto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese asunto? Ya se nos había olvidado. Que la premiaron a Claudia Pavlovich con toda su administración gubernamental que hizo acá en el estado. Y luego la premian con ser embajadora de Barcelona, que habíamos quedado, ¿de cuánto era el sueldo? Miranda, de doscientos cuarenta y cuatro mil pesos, como nueve mil y cacho de euros, ¿no? Imagínate, ¿cómo les caería ese sueldito al mes, muchachos? Aunque no sé si con la 4T, porque dicho sea de paso, con la 4T, todos los salarios los disminuyeron. No sé, por ejemplo, los que ganaban cien mil pesos, se los bajaron a cincuenta, todos los bajaron casi al cincuenta, sesenta por ciento. No sé si ese hueso también le habrán bajado o no. Habría que actualizar la información, pero la que hay en redes sociales de anteriores embajadores que hubo, México en Barcelona, era de doscientos cuarenta y... Bueno, nueve mil y cacho de euros. ¡Ay, no más! ¿Cómo les caerían esos euros, muchachos? ¿Ya con la mitad? ¿Con una cuarta? Ya con... Bueno, con una cuarta, con cincuenta al mes se hace. se hace. Dijera el gobernador de Nuevo León, los suelditos, hombre, de cincuenta mil pesos. Los suelditos de cincuenta mil pesos. ¡Híjole! ¿Qué mal andamos? ¿No? ¿Dónde andamos? Que no alcanzamos esos suelditos de cincuenta mil pesos. Bueno, vámonos con más información. El director del Instituto Municipal del Deporte, el profe, José Luis Valencia, nos comenta que el evento de Vox fue todo un éxito. Alrededor de entre cien, ciento cincuenta personas asistieron al golpe contra el cáncer en beneficio de una niña. A ver, vamos a escuchar esta información. El evento de Vox pues fue todo un éxito. Gracias a Dios estamos muy agradecidos con toda la afición a este deporte porque ya ves que era para una noble causa para apoyar a esta niña con esta enfermedad. Y sí, efectivamente tuvimos un lleno total aquí en las instalaciones del área de Vox y pues muy contentas todos los boxeadores, la niña estuvo presente ahí, hubo venta de sodas, de papitas, todo y todo fue un éxito. Gracias a Dios, muchas gracias a toda la afición canadiense. Sí, mira, un aproximado entre cien, ciento cincuenta que es lo que le cabe más o menos al área de Vox ahí y sí, como te digo, fue un lleno total. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. ¡Ay, qué padre! Muy bien, perfecto. Ya me aguadeó mi lunes, hombre. Todo iba muy bien hasta que no me dijeran que la pablovicha ya andaba en las Europas. Yo no aquí. Yo no aquí. Bueno, a ver, vamos con patrocinadores. Vamos a agradecerle rapidísimo a Panadería el Gran Danés que venden todo tipo de pan dulce como donas, pasticetas, cuernitos de cajetas, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. Cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Panadería el Gran Danés está ubicado en Calle Chapultepec entre Justos Tierra y Remires en la colonia Campestre Oriente La Roca y está abierto de lunes a sábado de 6 de la mañana a las 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 8.30 de la noche de Panadería el Gran Danés. Muchos tratan de igualarlos pero ninguno se le acerca a su delicioso y rico sabor. Y vamos con Pico Dulce la tradición en Cananea el punto frío con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con sus metidas de higiene para que tu compra sea de lo más segura posible. Y están ubicados en Avenida Durango número 12 y está abierto de 8 de la mañana a las 11 de la noche. Y vamos con Takería la pasadita mejor conocida como las marihuanas directo de Imuris Asomese que ofrecen la rica pirria y cabeza y no dejes de probar su especialidad las famosísimas marihuanas además de tacos y caldos y lo mejor es que las tortillas de mayo son recién hechas y totalmente a mano. Simplemente delicioso con más de 30 años de experiencia en Takería la pasadita te atienden en un horario de 8 de la mañana a las 2 de la tarde de martes a domingo y los encuentras en cualquiera de sus tres ubicaciones en Avenida Sinaloa a un costado de la yerbería frente al centro de salud en la colonia centro y en la calle 8 que rico hace hambre ya hace hambre pida ahí pida a domicilio le paga de la moto no más uff así si quiero una marihuana como no pidan ahí luego luego cada quien paga lo suyo bueno pues una marihuana ahorita platica que son las marihuanas para que sepa la gente no vaya a pensar mal no una marihuana es una tortilla que está sumergida en el jugo de la carne se hace una carne se prepara se sumerge se pone al comar se le pone la carne se le pone queso se le pone otra tortilla queso de imuris andale para especificar muy importante y le pone otra tortilla arriba le da la vuelta a la tuesta y es que le entregan que rico que rico bueno amanecimos graves en lunes verdad con hambre con hambre bueno enviamos un saludo a Alicia Ruiz que nos está viendo a través de redes sociales saludos desde Hermosillo dice Ernesto Navarro buenas tardes un gusto saludarlo buenas tardes Ernesto a Paco Galvez también un abrazo un saludo muchísimas gracias por acompañarnos tanto a través de Oro Radio como a través de nuestras diferentes plataformas digitales vámonos con más información mire antes de irnos con esta del museo déjenme comentarles que va muy bien muy adelantada la obra de la casa de la familia Padilla se acuerdan que en desafortunados cosechos se quemó en su totalidad su hogar se quedaron sin nada absolutamente y muchos nos comprometimos ahí en ayudar nosotros ya le llevamos una caja de este cable eléctrico nos habíamos comprometido con eso ya ya cumplimos no vayamos a estar luego como los políticos que prometemos y no cumplimos ¿verdad muchachos? ¿verdad muchachos? así que ya el viernes le dije a Miranda ¿sabes qué? ahorita que tengo un ratito acompáñame vamos y fuimos y le llevamos ahí a la familia Padilla y va muy adelantado que sí le cumplió el halo con bloque con bueno mano de obra ya van casi a la mitad en lo que es las paredes muy padre les está quedando muy bonita vamos a ir a la inauguración de la casa porque la verdad oye ya me invité sola ¿verdad? bueno pues es que le tiene que hacer este la entrega oficial en el ayuntamiento también que no se supone entonces pues vamos a ir a cubrir la nota y aprovechamos aprovechamos para saludarlos ahí bueno vamos con otra información mire la maestra Perla Meraz directora del museo nos habla acerca de las historias y los artículos del museo uy que padre a ver son 19 años del edificio de la cárcel de Canalea hoy antigua cárcel de Canalea con museos son 42 años porque es de 1980 a 2022 y ahora festejando el pasado de la internacional de los museos el 18 de mayo estamos haciendo unas representaciones muy dinámicas por ejemplo de una de las celdas sale un preso de 1910 te cuenta su historia te dices un nombre te habla sobre la sala y y ya pues se enriquece más este este recinto porque ya te das cuenta quienes estuvieron y en que años estuvieron encarcelados aquí estuvieron prisioneros en esta cárcel entonces en la mañana tuvimos una representación para niños de primaria y pues estuvieron varios presos contando su historia yo soy María Vega hija de Guadalupe Vega y María Vega natural del fuerte Sinaloa fui declarada bien presa en 1910 es que por abuso de confianza bueno pues si robé pues ya no lo vuelvo a hacer mi espíritu aún sigue aquí estás en 12pm noticias con Yasmín Islas vean la cápsula ahí está en el facebook del mineral punto com punto mx vean la información completa la cápsula completa está muy padre ahorita nada más pusimos un pedacito me dice gila todo fue un éxito me dice excelente con el desayuno muy mal muchachos muy mal no habernos despertado qué bárbaro bueno vámonos con otra información mire en esta temporada en que aumentan las plagas Fumitécnica ofrece un servicio profesional con métodos y productos especializados que garantizan controlar y eliminar la amenaza a ver vamos a escuchar esta información buenas tardes soy José Manuel González técnico aplicador de aquí de Fumitécnica siempre todos los años pues se vienen con el cambio de clima con el calor con la humedad pues se empiezan a presentar plagas en nuestros hogares y en nuestros negocios nuestros comercios principalmente lo que se ha estado dando mucho en esta temporada es la plaga de la garrapata pues aprovecho para hacer una atenta invitación para todos los poseedores de mascotas en especial perros que tengan pues la precaución el cuidado de bañarlos con productos adecuados para esa plaga pues lo que nosotros usamos son fumigantes especializados especialmente para este tipo de plagas y para otras más y es por el método lo asperjamos el fumigante y pues les hacemos una atenta invitación para que contraten nuestros servicios son servicios profesionales son productos de la mejor calidad y garantizamos el trabajo de el control de esa plaga de garrapatas de cucaracha de cocina cucaracha de drenaje alacrán cien pies todas esas plagas que estoy mencionando son las plagas que comúnmente encontramos en nuestro entorno en Cananea digamos pues nada que estamos para servirles tenemos ya más de 27 años aquí en Cananea brindando los servicios les extendemos nuestra licencia sanitaria nuestro certificado de fumigación que son los documentos que la autoridad sanitaria aquí en Cananea les pide a los comercios a todos los hoteles estás en 12pm noticias con Yasmín Islas ahí está fumitécnica que ya hay que empezar a fumigar empiezan a salir los animales ponzoñosos y este las pulgas las garrapatas también con los animalitos hay que tener todo limpiecito limpiecito bueno eso a las 12 con 57 minutos en más información el cronista de Cananea Isauro Jerez nos comenta que el camino de libramiento está cerca de cumplir 34 años de abrir su paso miércoles 24 de agosto de 1988 es un día que quedará plasmado en la historia de la ciudad de Cananea en la historia de una familia minera que se merece todo por su espíritu progresista y tesonero un paso más en la historia de nuestro pueblo se ha escrito gracias a un esfuerzo conjunto en el que participaron el gobierno federal el estatal y la empresa minera esto es el enelado camino de libramiento que el 24 de agosto de 1988 abrió sus puertas dando cabida a la apertura de nuevos horizontes en el desarrollo urbano de la ciudad del cobre hace relativamente poco tiempo con la noticia del inicio de la construcción del camino de libramiento nació la esperanza de los cananenses de contar con un acceso directo a las instalaciones de los camiones de carga pesada evitando así el paso de estos vehículos por las calles de nuestra ciudad el 20 de septiembre de 1986 el señor gobernador del estado de sonora ingeniero rodolfo félix valdés y el director general licenciado emilio campo arenal dieron el banderazo de salida poniendo en marcha los trabajos del camino de libramiento que en ese momento había dejado ya atrás la etapa del proyecto ingenieril la realización de este importante proyecto de comunicación terrestre tuvo su origen en un convenio celebrado el 24 de abril de 1986 en el que compañía minera se responsabilizaba de la construcción de las terracerías el gobierno del estado del sistema de drenaje y la secretaría de comunicaciones y transportes de la pavimentación y de los señalamientos el 10 de agosto de 1987 a menos de un año de iniciada la construcción del camino de libramiento el ingeniero rodolfo félix valdés en su visita a cananea observó los avances en las obras de esta vía constatando entonces un 70% de avance aún a pesar de las modificaciones realizadas al proyecto así una a una se fueron alcanzando las metas planteadas hasta llegar al culmen de un gran esfuerzo la realización del camino de libramiento en 1988 vivimos con gran júbilo la inauguración de la magna obra de la que la sola construcción de la terracería implicó una erogación por parte de la minera de cananea de 300 millones de pesos utilizando 11.344 horas máquina con el esfuerzo de un destacado equipo humano que conjuntó un total de 39.023 horas hombre el ingeniero rodolfo félix valdés acompañado del ingeniero froilán vargas subsecretario de comunicaciones y transportes y del director de administración ingeniero francisco murrieta garza dieron el banderazo de salida anunciando la apertura de este importante corredor que significa una considerable incremento de seguridad vial y un deterioro inferior en las calles de nuestra ciudad en el kilómetro 77 de la carretera y muris cananea donde hace entronque el camino de libramiento el ingeniero armando murrieta responsable de las obras de terracería hizo una concreta y objetiva explicación de los trabajos realizados más tarde el señor rafael carrillo monzón presidente municipal de cananea en nombre de la comunidad cananense agradeció a la secretaría de comunicaciones y transportes al gobierno del estado y a la compañía minera de cananea por este paso tan importante que repercute directamente en la seguridad de los habitantes de cananea luego de realizada la ceremonia de inauguración ante el aplauso de los asistentes iniciaron su tránsito los camiones que transportan el concentrado de cobre abriendo así una página más en la progresista historia de cananea y su empresa minera muchas gracias muy buenos días servidor Isauro Jerez Cronista de la Ciudad Estás en 12pm Noticias con Yasmín Islas hay esta información muy interesante del cronista de la ciudad de Isauro Jerez ya nos vamos ah faltan patrocinadores Jair si adelante por favor antes de irnos vamos a agradecerles rapidísimo a luces y yo que te moderniza tienen todo tipo de iluminación para tu casa oficina automóviles negocios y mucho más también tienen iluminación solar cámaras de seguridad asimismo manejamos tecnología inteligente como Alexa 3era y 4ta generación apagadores touch interruptores tomacorrientes wifi todos compatibles con Alexa también cuentan con tiras bocinas hieleras RGB y una gran variedad de productos y para que te administres y pagues menos en la CFE te asesoran completamente gratis te esperan en Nezahualcóyotl 25B en la colonia agropecuaria abajo de los ranchitos con horario corrido de lunes a sábado desde las 9 de la mañana a 7 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde puedes comunicarte a los teléfonos 645-109-1984 de oficina o al celular 645-104-7732 y te invitan a que lo sigas en sus redes sociales en su página de Facebook como luces y o y vamos con Fumitecnica Cananea en Fumitecnica Cananea nuestra especialidad es proteger a tu familia de las molestas plagas propias de esta temporada de calor llama y cotiza sin compromiso y con gusto te atenderemos ponemos a tu disposición los siguientes números el de oficina 645-109-0572 el de celular 645-34-0-2298 o puedes enviar inbox a Fumitecnica Cananea resultados al momento y la mejor calidad en el servicio muy bien pues resumen resumen antes de irnos este es el resumen informativo en 12pm noticias información estatal en 12pm noticias en noticias estatales sonora entre las seis entidades con más homicidios dolosos durante abril del 2022 informó la secretaría de seguridad y protección ciudadana en la mañanera sonora es líder de producción agrícola por primera vez un gobierno atiende a pueblos originarios en el olvido dijo el gobernador Alfonso Durazo llegará a los 45 grados centígrados allá en Hermosillo vamos con noticias nacionales información nacional en 12pm noticias en noticias nacionales optimizan llegada de equipos para refinería Olmeca con uso de ambos muelles en puerto volcán Popocatépetl emite 33 exhalaciones y una columna de 800 metros se han detenido a 31 personas por ataque a familia LeBarón nos faltan 7 dijo Sedena vamos con noticias internacionales información internacional en 12pm noticias en noticias internacionales Unión Europea aprueba en tercer dosis la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca existe la interrogante de si la viruela del mono puede convertirse en pandemia usted está bien informado oye esto de la Unión Europea que apenas aprobó en tercer dosis la AstraZeneca aquí ya nos pusieron en Cananea las 3 las 3 de AstraZeneca los cuarentones nos tocó las 3 y luego así quedamos como quedamos por eso estamos como estamos los cuarentones ¿no? 3 de AstraZeneca nos pusieron el otro día estaba checando el 3 de AstraZeneca que fuerte ¿verdad? híjole bueno pues ya nos vamos ya está aquí Pablito dice que viene al millón a las 2 de la tarde el mono a las 8 el mago desde la capital del sol en este convenio de colaboración que tenemos con Radio Lobos la radio online del mago muchas gracias se despide de ustedes Jasmine Islas y el que nos controle Jair Valenzuela buenas tardes buen provecho con permiso agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12pm noticias 12pm noticias a través del 107.3 FM Oro Radio una estación de Cananea Alternativa a través del